Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria, un día que quedará grabado en nuestros corazones, porque hoy rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19. Transmitir a sus familias nuestro profundo pesar y consuelo más sincero, todo nuestro afecto y el abrazo más emocionado. No están solos en su dolor, es un dolor que compartimos. Su duelo es el nuestro. Quienes nos han dejado son, en muchos casos, en la mayoría, personas de edad avanzada que dedicaron sus vidas a trabajar duro para salir adelante y con una gran ilusión por alcanzar el progreso para sus hijos. Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia, afirmaron la libertad y la tolerancia y construyeron día a día el edificio de nuestra convivencia democrática. Otros ciudadanos que, desgraciadamente, hemos perdido eran hombres y mujeres que tenían todo un futuro por delante, tanto por hacer y por construir, y que este virus nos ha arrebatado, dejando en sus familias un inmenso vacío en el alma y una gran pena en toda la sociedad. Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias, por no haber podido estar a su lado en sus últimas horas, ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia, pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria. Hoy reconocemos conductas llenas de entrega a los demás sin reservas, aún poniendo en riesgo la propia vida. Son conductas llenas de solidaridad, de valentía, de ejemplaridad y de generosidad, que nos han emocionado y que nos enorgullecen a todos. Son conductas de ciudadanos que han hecho mucho más que cumplir con su deber. Esas conductas no son casuales. Son fruto de convicciones personales profundas, de un hondo sentimiento de humanidad con sus semejantes, de un compromiso firme y leal con su profesión. Son fruto de la responsabilidad y de la voluntad de servicio a los demás. A esas personas les debemos, os debemos, mucho más de lo que podamos imaginar. Han salvado muchas vidas. Les debemos nuestra salud, nuestra seguridad y los servicios más esenciales para la vida cotidiana. Porque son ellas las que, en condiciones tan difíciles, han sostenido el pulso de nuestro país. Sentimos, hacia todas ellas, hacia todos esos miles de personas, una inmensa gratitud. Sentimos, hacia todos esos miles de personas.